Me muero de hambre. Ya, ¿qué quieren comer? Vamos a montarnos en un aeropuerto. No, yo no me comí en un aeropuerto. ¿Por qué? Porque quiero chifras. Es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, ya, lo que quieras, lo que quieras. Me muero de hambre. No, de verdad. Vamos a hacer lo mismo. Hola. Así que esta es tu linda familia. Amor, ¿no nos vas a presentar? ¿Cómo estás? Soy Antonia. ¿Tú eres? Malena. Malena. Malena Cobos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Amor, Soledad. Perdón. Hola. Hola. ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo... Ignacio. Él es Ignacio. Soy una vieja amiga de la universidad. No nos vemos como... 18 años, ¿no? De la universidad. Sí. Claro. No quiero ser malcriado, pero nos morimos de hambre. Estamos yendo a comer algo. Qué gusto verte. Igualmente. Voy a estar un tiempo en Lima. chau. Chau. Chau, Ignacio. Nos vemos. Cuídate. Chau. Chau. Francisco, ¿me puedes decir quién es esa mujer que te puso tan nerviosa? Hola. Hola. ¿Todo bien, amor? Más o menos. Oye, estoy un poco preocupada porque estuve ordenando el cuarto de Cintia y encontré una especie de... como de muñequito amarrado, un papel con esos hechizos para que te haga caso al chico que te gusta, como brujería, magia negra, esas cosas. ¿Magia negra, brujería? O sea, no te rías. No está bien que una niña tenga algo así. No, claro que no, pero no me parece que sea eso. Debe ser alguna cosa de chiquilla, alguna película sobre brujas o Harry Potter, a lo mejor es eso. No me parecía que fuera de ese estilo. No hay nada que ver en la tele. Pero, ¿sabes qué? Creo que voy a ganar una película. ¿Te acuerdas la que queríamos ver? ¿La del musical? No tengo ganas de ver televisión. Bueno, entonces fue mejor cartas. Todo la dejo para que juguemos canasta. ¿Vas a seguir así? A ver, Camila, mi carrera murió. Se acabó. ¿Pero por qué dices eso? Ya estarás feliz, ¿no? ¿Qué? Tú siempre querías que yo no corriera. Oye, ¿de qué hablas? ¿Eres consciente? Sí, Camila, soy consciente de lo que estoy diciendo. Porque por ese motivo siempre peleábamos. ¿Sabes que no tengo por qué escucharte a ti y sus estupideces? ¿Qué pasa? El hecho de que estés molesto no quiere decir que te desquites con la persona que más quieres. Vas a perder a la chata. ¿Saben qué? Lárguense. ¡Lárguense! Ya te dije. Es una amiga de la universidad. ¿De la universidad? ¿Y qué tipo de relación tenían? Que no me digas que te estás poniendo celosa. No hay nadie de quien te tengas que preocupar. Por favor, podemos irnos. Me muero de hambre. Ponte el cinturón. Ya me lo puse. Ya vamos. ¡Ey, payasos! Pero miren quién está aquí. ¿Tú también quieres cuchillo como tu causa? A mis patas no lo vuelves a tocar, ¿o qué? A mis patas no lo vuelves a tocar, dice. Oye, causa, tú estás bien imbécil. Acá no nos das órdenes de nada. ¿Ah, sí? Este no es tu barrio, batería. Así que arranca nomás, pituquito. ¿Y si no me voy, qué? ¿Ah? ¿Ah, no te vas a ir? No te vas a ir. Hola, hola. Javier, ¿qué tal? ¿Me puedes dejar a solos con Nicole, por favor? Sí. ¿Estás ocupada? Más o menos. Cerebre, entonces. Venía a pedirte disculpas por lo que pasó con Gustavo. Piero, a mí nunca nadie me había hablado así en público. Supongo que me lo merezco. No, yo no pienso eso. Gustavo tendrá sus razones, pero no justifico cómo te trató. Igual me dolió muchísimo. En algún momento pensé que me ibas a defender. Pero supongo que eso nunca va a pasar. Mira, Nicole, lo que pasa fue que... Mira, Piero, no te quiero interrumpir, pero tengo que continuar con mis cosas. Hablamos en otro momento. Está bien, disculpa. Hablamos después. Hola, doctor. Sí, necesito verlo. Marco, pues... Oye, deja la gelatina. No, no he comido. Ah, pues, Marquito, ya ves, hijito. No has comido nada. Mamá, no tengo hambre. Pero ¿cómo te vas a recuperar si no comes? Lo mismo le he dicho yo, pero nada. Come, ya te he dicho. Oves a tu mamá también. Bueno, quiero aprovechar para pedirte perdón. Por no poder aportar en la casa. Ay, hijito, pero ¿quién está pensando en eso? Dios mío, ahorita, mi amor. No te preocupes tú. Además, felizmente que tengo lo del canal y con eso, bueno, podemos ver lo de la casa. Y además también tiene seguro, porque si no, ¿cómo hacíamos para pagar todo esto? Y por último, también Johnny tiene que pagar su alquiler. Que, por cierto, ya es fin de mes, ya te toca. Señor, ya le dije que a 60 días me pagan. Yo voy a ver cómo consigo la plata, ¿ya? Ya me han salido unos eventos, con eso le parcho algo. Oye, a 60 días también te voy a dar agua caliente para que te bañes. Ay, sí, ay, sí, soy estrella de cine. Ay, sí, ay, sí, ay, cómo se van a gloriar, el pavo real. Ahí está. ¿Para qué? Igual te tengo que estar persiguiendo. Ya deja eso ahí. Bueno, gracias por todos los favores. Pronto se los voy a devolver. Muchas gracias. Ya, ahora sí, preocúpate por comer. Deja, carajo, deja. No, 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 no. No almorzamos. Pasa esto. Narciso. ¿Te dije que iba a regresar? Bueno, me dijiste lo mismo hace 45 años. Ya sabes cómo es la justicia cuando uno roba un banco, pero lo importante es que estoy aquí y que nunca te he olvidado, Carmelita. Discúlpame, pero... Ah, ya sé. Me vas a decir que regrese mañana. Mira que soy un hombre muy persistente. Me acuerdo que ibas a misa todos los domingos solo para cruzarte conmigo. Tremendo pecador. Y me arriesgaba a que me cayera agua bendita y me derritiera. Bueno, me vas a tener que disculpar, pero me tengo que ir. Solo vine a comer, me tengo que ir a la clínica a ver a mi nieto. ¿Qué le pasó a Marco? Lo acuchillaron unos delincuentes, pero a Dios gracias se va a recuperar. Ahora sí me disculpas. Ah, a propósito. ¿Cómo sabes que mi nieto se llama Marco? Listo. Adiós. Hasta mañana. ¿Estás bien, Camila? Sí, perdón, profe. Me quedé pegada pensando en algunas cosas.